Una vez efectuada la revisión de los documentos remitidos por el Ayuntamiento o promovente, se observa que acredita ser legítimo propietario de los bienes inmuebles y de conformidad a la normatividad aplicable, cumple con los requisitos legales establecidos para otorgarse en donación, por lo que considero que autorizar la donación de los inmuebles objetos de la presente acción legislativa identificados en los polígonos 1, 2 y 3 ubicados en el Boulevard Universidad dentro de los fraccionamientos Parque Industrial Coradel para la construcción del Centro Integral de Justicia, así como el Complejo Regional de Seguridad Pública contribuirá en la creación de un ambiente y de certeza y confianza de nuestros mecanismos de justicia, además del fortalecimiento del Estado de Derecho.